Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buenas noches, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver, ella supo que el pendejo playó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Por lo chico y tierno, grande, sabes si se enteran tus padres esta vez, voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor, me conoces muy bien, no me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. Bueno, chico y tierno, grande, sabes si se enteran tus padres esta vez, voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor, me conoces muy bien, no me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Amor, pero no es mi único amor, pero no es mi único amor.